Es muy lindo porque conoces gente de muchos lados, te hace amistad y por ahí ves otras realidades también, digamos. Ves la realidad de otra persona que ponés y te la imaginás. Y es muy lindo compartir. También agradecer un poco a Maquena porque, como dijo Pablo en el encuentro de tres días, suele ser un poco, no costoso, pero bueno, no todos tienen. Entonces, bueno, la dinámica del grupo de Maquena es tratar de que todo joven vaya sin importar el plata. Y bueno, vendimos, hicimos varias cosas para vender. Entonces, bueno, agradecer un poco a la gente de Maquena que colaboró comprando una pizza o donando algo, ¿viste? Para que todos los jóvenes en Maquena puedan ir. Y está muy bueno que roten, ¿no es cierto? Así como se hace con diferentes actividades, ¿no? Porque por ahí cuando llegan a una población que no está tan acostumbrada, a que los chicos canten, bailen, y van a decir, pero ¿cómo? Estos no son de la iglesia, no están aburridos, no están tristes, no salen serios. Y se encuentran con todo ese barullo. Está bien que hagan lío, pero, ¿no es cierto? Y bueno, y se asombra mucha gente que dice, uh, ahí estuvieron los chicos de Maquena, uh, estaban enloquecidos, dice, con la Pascua joven y qué bueno. Sí, creo que uno de los grandes frutos y objetivos también que tienen estos encuentros, esta cultura del encuentro que nos impone el Papa Francisco, ¿no? de hacer lío, es que también se matan falsos prejuicios de la iglesia y de los jóvenes y de la fe, ¿no? Nosotros somos testigos de, bueno, de una iglesia joven que también se preocupa por los demás, que también ayudamos a los que más lo necesitan, porque a veces muchos de estos encuentros tienen, no sé, los jóvenes llevan alimentos no perecederos, visitamos merenderos, vamos al hogar de ancianos. Sí, sí, claro. Bueno, tiene esto, ¿no? Los encuentros, ¿no? Esa interacción entre los más necesitados, los abuelos. Y bueno, y como te decía, ¿no? Creo que se matan falsos prejuicios de a veces que tenemos, ¿no? De que los encuentros son aburridos, que vamos a estar arrodillados. Todo el día rezando, digamos. Claro, ante la soja, ante una cruz, ¿no? Claro, rompen esos palacios. Claro, sí. Y no, 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 la verdad que se hacen distintas dinámicas, distintas, cada encuentro tiene su momento, ¿no? A la mañana, también, va mucha gente también a, bueno, a dar una charla, una catequesis, un mensaje, ¿no? De esperanza. Un testimonio. Un testimonio, exactamente. Y no solamente, digamos, va un cura, una persona importante, sino una persona así del pueblo, que tiene una experiencia de vida, y bueno, por ahí es lindo también ver que una persona común, como cualquiera, digamos, te da una experiencia y una charla sobre Jesús, digamos. Bueno, y comenzaron diciendo de que próximamente en esta sala, ¿no? Como se sabía decir en los cines, Maquena, posiblemente, bueno, esté preparando algo. Sí, bueno, cronológicamente este año tocaría, así que bueno, algo ya estuvimos hablando ahí con el padre Coqui, y bueno, ojalá que se dé, ¿no? Y bueno, también en el año finalizamos con el campamento, con el campamento de jóvenes, que el año pasado se hizo en Jovita. Se hizo en Jovita, y bueno, también eso va rotando, y bueno, son jornadas, durante el año tenemos Pascua, tenemos Pentecostés, también tenemos Primavera Joven, donde se hace una misión en el pueblo, y bueno, se hace también toda una movida juvenil de todos los pueblos, todos los jóvenes de todos los pueblos, en un mismo lugar. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, y los jóvenes vinieron muy entusiasmados, muy... También la idea de esta Pascua era un poco tratar la perseverancia, ¿no? En cada comunidad, que se comprometan a hacer acciones concretas, ¿no? Y bueno, y también obviamente a participar en la misa, ¿no? Y en todo lo que la comunidad necesita. No cerrarse en el encuentro del canal, sino también salir al encuentro en tu propio pueblo, digamos.